Con mayor dominio y posición del balón, los marineros de Cienfuegos salieron airosos en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur ante el Expreso del Centro en la primera jornada competitiva del torneo de apertura del fútbol antillano. A los 24 minutos del pitazo arrancaba, después de varias llegadas de los de la Perla del Sur, el extremo derecho de los marineros, Fran del Valle Tai, puso delante a su equipo. Del significado de esta diana en su debut en el torneo de apertura, atleta y entrenador comentan. Imagínate tú, primer gol, sin palabras, los entrenadores me dieron la confianza y salí a hacer mi trabajo, que es lo que he llevado, me salió el terreno, salió el resultado. También yo estaba en la duda, porque no pudimos topar durante la preparación. Jugadores nuevos, por ejemplo, de Fran, estaba bien en los entrenamientos, pero no lo había visto contra un contrario de un nivel de primera categoría. Los marineros, con dominio durante todo el partido y varias opciones anotadas, no fue hasta el 90 más 1 en que el capitán del once local, Neyser Sandó, anotó la segunda diana de su equipo y definitoria para la victoria de dos goles a cero ante el expreso del centro de Vía Clara. El director técnico de los marineros dio sus consideraciones del partido y expectativas para el enfrentamiento del próximo miércoles ante los campeones nacionales de Artemisa, en tierras de los de la nueva provincia. Ya vimos que el equipo trabajó bien la táctica, la trabajamos en la semana contra Vía Clara y se dio un equipo con posibilidades. Nosotros somos un equipo que al final, el año pasado jugamos con él y los partidos fueron bastante apretados. Vamos a este mes a no perder, a no perder, a seguir buscando puntos y el partido en este mes estoy seguro, a medida que el equipo vaya jugando más, se va a ir acoplando más y las cosas van a salir mejores. De tal manera, los marineros salen airosos en el primer desafío de estos nuevos aperturas, donde fueron muchas las opciones de anotar más goles. Pero como en la versión anterior, a los de la Pesla del Sur, les cuesta mucho trabajo definir a la hora precisa. Una asignatura pendiente a vencer por los marineros si quieren avanzar más en el Sertango. Deportiva, Primitivo González, Notisurro.